México, Notimex. Guión en 34 escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la zona metropolitana, los alumnos regresan a clases este lunes, así como en la totalidad de los planteles del resto del país. En un comunicado, la UNAM señaló que mantienen actividades todos los institutos, centros y unidades de investigación de la institución, así como los museos, el Centro Cultural Universitario y las clínicas de atención odontológica. Además, todas las áreas que prestan servicios a la comunidad universitaria y a la población trabajan con normalidad.